Y nos metemos en el rectángulo de juego en el verde césped cuando vemos que hace su ingreso al rectángulo el primer equipo de Belgrano, camiseta blanca y celeste a bastones vamos con la formación de la visita de Belgrano con casaca número 1 Nicolás Chiarella en el fondo la 4 para Fabricio Ortiz con la 2 Pablo Minón y la 6 para Elías Sos y la 3 Emanuel Giampaoli en la mitad de la cancha con casaca número 7 Miguel Pavón con la 8 Marcos Araguaz la 5 para Brian Cerquetelli con la 10 Alexis Forezi atacando con remera número 9 Gonzalo Escobar y con remera 11 Juan Píriz cuando también estamos viendo el ingreso de la terna arbitral el señor Julián Martínez el árbitro del partido, árbitro que ya ha dirigido Newells ha dirigido Central, ha dirigido varios en la AFA por un largo tiempo ahora en estos momentos en Afur este joven de 35 años el gerente de empresas médicas lo acompañan como primer línea Andrés Janicelli como segundo línea Alan Colticocha el cuarto árbitro para hoy será Agustín Maidana posando para la foto la terna arbitral solo nos queda el ingreso de Chañarense que ya lo vemos en la manga previa en la arenga previa en la manga, en la cancha de hockey en cualquier momento se viene a la cancha el merengue mientras vemos como Belgrano hace movimientos precompetitivos se ubicó sobre la valla que da a su espalda a la institución para defenderla en estos primeros 45 Nico Charela veremos si cuando después que se haga el sorteo correspondiente quedarán de esa manera estarán así ubicados y ahí lentamente como es costumbre encabezado por su capitán el laucha Lautaro Fjornabelli en la puerta de ingreso al rectángulo ya lo vemos a Chañarense se viene a la cancha el merengue se viene a la cancha Chañarense bajan los aplausos de la parcialidad local cuando con muchos chicos ingresa el equipo local que tiene en la valla a Gastón Cambursano línea de fondo para Andrés Brennan con la número 4 la 2 para Lautaro Fjornabelli el capitán con la 6 Bruno Bosa casaca número 3 para Bruno Ponti en la mitad de la cancha lo tendrá con la número 8 Lucio Ponti con la 5 Javier Arcando la 10 para Joel Yacic y con la 11 Joaquín Moschini atacando con casaca número 7 la cobra Pablo Montechiari con la 9 Francisco Saucedo y mientras se van acomodando los equipos el capitán que va saludando a los árbitros se va acercando el capitán de Belgrano para hacer lo propio nosotros tenemos tiempo de darle los bancos de suplentes con casaca número 12 en Chañarense estará Axel Gómez la 13 para Gianni Pola con la 14 Joaquín Aramburu casaca número 15 para Valentín Brennan la 16 será de Lucas Piri con la 17 David Gufanti casaca número 18 para Agustín Motura mientras que en Belgrano será el dueño de la 12 Milton Falcón con la 13 Lucas Martínez casaca número 14 para Jonathan Rodríguez la 15 la llevará Sebastián Godoy con la 16 Agustín Rodríguez casaca número 17 para Diego Ruiz con la 18 Santiago Menichelli recordamos que en división reserva se impuso el merengue por dos tantos contra uno abría la cuenta Jerónimo Delsa ampliaba con un golazo por arriba del arquero Nico Van Pamelen y llegaría luego el descuento del equipo Pirata van a hacer cambio de rectángulo cambio de cancha digamos de media cancha el capitán de Belgrano es Fabricio Ortiz en consecuencia estará defendiendo la valla que da su espalda a la institución en los primeros 45 Gastón Cambursano defenderá la valla que da su espalda a la ruta provincial 93 en los primeros 45 Nico Echerela va a mover Chañerense pegadito al lado de la pelota lo tenemos a Panchito Saucedo cuando dé la orden el árbitro mira a sus colaboradores el ok de ambos cronómetro en mano va a sonar el siluato Julián Martínez sonó el siluato arrancó el cronómetro arrancó el partido Chañerense con la pelota la tiene Bosa viene jugando para Lucio Ponti que va descargando con Arcando la lleva Javier la presión es de Piris Javier que va tocando hacia atrás para el laucha Firnovelli la descarga es con Bosa la tiene Bruno pelotazo largo para la trepada de Moscho allá vamos Chini bajando la de cabeza para la Cobra Pablo Montechiari que quiere llegar al fondo creo que la adelantó mucho sí señor la adelantó mucho Pablito ahí salida desde el arco que favorece a Nico Echerela sale rápido Echerela por lo bajo con Giampaoli la pelota la recupera Fiorno Belli la pelea en la mitad de la cancha Sosa el balón lo va a correr el hombre de Belgrano llegaba antes Bruno Ponti cubre y toca cortito para Brennan que sale jugando con Arcando recupera Belgrano el centro para buscar a Piri la cabeza gol gol de Belgrano llegó Juan Piri para conectar de cabeza recuperó la pelota alta el Pirata se fue hasta el fondo el centro y Piri para conectar de cabeza apenas en un minuto 30 Belgrano se pone en ventaja Belgrano empieza a quedarse con el partido le está ganando el merengue por 1 a 0 una gran recuperación de Brian Cerquetela que llega hasta el fondo un centro perfecto para buscar la entrada de Piri por el medio que conecta de cabeza un frentazo en el que nada pudo hacer Cambursano cuando va Ponti Lucio que llega al fondo el freno de Ponti el enganche el amague para acá para allá de derecha de izquierda quiere ir quiere llegar quiere meter el centro la descarga hacia atrás está llegando arcando la tiene Javier lo vio a Brennan que picó lo buscó pero le salió muy abierto el pase a Javito arcando por eso la pelota se fue por el fondo será salida del arco que favorece a Nico Chiarella será saldrá largo el uno buscando a Cerquetela recupera Cheñarense en el fondo con Ponti allá va Bruno el amague de Ponti el toque para Montechiari Pablo que va hay falta sí señora hay falta en la salida de Pablo Minoni hay tiro libre que favorece al merengue que complicado que se hace Bruno para verle los números de la camiseta a los jugadores visitantes qué tal Rubén buenas tardes sí lo habíamos marcado en uno de los programas anteriores los números en dorado con el fondo celeste y blanco complican realmente tempranamente en ventaja se ha puesto el pirata no hay tiro libre para Cheñarense quiere buscar el empate en la detenida Yacic Ponti para Yacic para buscar el centro abierto Ponti centro arco va Lucio la pelota le pegó el arco la pelota por arriba del horizontal ahí salida del arco que favorece al pirata bueno una buena noticia sin duda alguna para Begrano conseguir una ventaja tan rápido en el inicio de este primer tiempo es un equipo que está necesitando sumar de a tres si quiere ilusionarse con meterse entre los ocho que van a jugar los cuartos de final Cheñarense busca revalidar el empate conseguido en el clásico como visitante and independiente tratando de sumar de a tres en condición de local por el momento se encuentra en desventaja juega Cerquetela la saca desde el fondo Sosa la recupera Fiornoveli juega hacia atrás para su arquero obligado con el pie Campursano mete un pelotazo largo buscando a Yacic va recuperando Belgrano iba Cerquetela le cometía falta Yacic a Brian hay tiro libre que favorece al pirata vemos algunas variantes en el esquema que ha presentado Fogolín vuelve a la línea de cinco trata de jugar con Moschini y con Bruno Ponti como carrileros uno con más vocación ofensiva otro con características más de marca y Montechiari acompaña en este caso a Saucedo en la delantera hay tiro libre que favorece al pirata va a venir el centro viene el centro arriba nadie que puede conectar hay falta en ataque será tiro libre en posición defensiva para el equipo de Chañerense Belgrano un equipo que ha sufrido algunas complicaciones también por sanciones disciplinarias en este caso que no le permiten inclusive ser local en su estadio exacto va saliendo Chañerense con la pelota Bosa la tiene Bruno el toque para buscar a Lucio Ponti el cierre de Sosa la pelota por el costado hay salida con las manos para el merengue recuperaba Sosa pierde con Ponti va Lucio la descarga para Moschini el balón que le queda serquetela el toque para Araguaz pelotazo largo de Araguaz es controlado por Cambursano que jugó para Fierno Belli el pelotazo para buscar a Saucedo allá va Pancho en posición adelantada es lo que indica el juez de línea Alan Colticocha hay tiro libre que favorece al Pirata un Chañerense que se está haciendo protagonista a través de la tenencia de la pelota busca reaccionar rápidamente al tanto en contra que ha recibido cuando apenas estamos llegando a los 7 minutos de la primera parte será importante para cuidar la pelota en Belgrano un hombre de las características de serquetela en la mitad de la cancha que pueda hacerse con la pelota manejar los tiempos ponerla abajo de la suela y tratar de que el equipo pueda jugar con el apuro del rival la iba a buscar Lucio Ponti y así que la pelea el balón que le queda Sosa despeja Sosa la tiene Piri pierde con Bosa la recuperación es de Belgrano ya va jugando Araguaz para Foresi la tiene Foresi perdida con la marca de Bruno Ponti recupera y juega hacia atrás todo volverá a empezar y desde el arquero volverá a empezar hubo canto en el 1 a 0 no, no, no no hubo canto sale Cheñerense con Bosa el toque para Panchito Saucedo dominó Saucedo jugó para Bosa la pone adelante para que corra Moschini el cierre de Sosa la pelota la recupera Moschini pelea Sosa rebota la pelota en el hombre de Belgrano hay tiro de esquina para el merengue bueno no está encontrando por ahora los caminos con el juego en corto y asociado Cheñerense va a intentar empardar el trámite del encuentro a través del balón detenido la pelota parada no ha sido una vía por la cual ha logrado lastimar en demasía Cheñerense pero hubo algún gol aprovechando un córner va a venir el centro de Yacic al primer palo peinaba Saucedo la pelota por arriba por arriba del horizontal así hizo un gol Bruno Bosa de esa manera esta vez Pancho Saucedo un poco más adelante la tiró por arriba y salida del arco para hacer qué tela qué trapos trabajados que trajo la gente sin duda tempranamente los estuvieron colgando el merengue se quedó sin trapos para mostrar la iba a buscar Ponti venía perdiendo con la presión de Gonzalo Escobar que cometía falta hay tiro libre que favorece Cheñerense la tiene la tiene Ponti el juego es para Bosa sale Fiorno Belli largo pelotazo para buscar la subida del Mumo Brennan las recuperaciones de Manuel Giampaoli sale Giampaoli con Escobar pelota para ponerlo a correr a Piris ante Fiorno Belli rebotaba la pelota en la cabeza de Pavón me parece que es así es hay salida con las manos para el merengue es interesante el movimiento que veíamos en la jugada anterior que bueno no dio sus frutos pero se proyectaba Brennan que es uno de los que intenta sostener en el fondo merengue le hace la cobertura en este caso Ponti busca sorprender con algunos movimientos tácticos del equipo de Fútbol la pelota puesta para Saucedo va Francisco el centro la pelota que rebotaba en el cierre justo el cierre justo de Sosa la pelota que le pega en la cara Saucedo se va por el fondo hay salida del arco para Cherela muy bien por el futbolista de Belgrano un cierre perfecto terminó ganando inclusive las salidas de la valla pero Belgrano la pierde rápido no la puede sostener Brennan que iba Moschini que la juega la recupera Escobar el toque para Forensi la pelota para Escobar por el medio espera Piris quiere escapar Escobar y va hasta el fondo viene esperando Piris se frena Escobar el centro el pie de Bruno Ponti la pelota por el fondo hay tiro de esquina para el Pirata la jugada que se iba enredando pero pudo sacar provecho de la misma el futbolista de Belgrano con esa media vuelta el intento que generó este tiro de esquina va a ir a ejecutar Torresi para el equipo de Belgrano después le voy a decir algo Bruno cuando hay tiro de esquina para Belgrano viene el centro el rechazo de Yacic Ponti que la va a buscar el balón que le queda Joel y va a la contra Merengue son tres de Chañarense son tres de Belgrano una larga corrida de Forensi el balón para Moschini bajo aquí en el centro lo buscaba lo buscaba Lucio Ponti no llegaba a conectar el centro atrás para Arcando más atrás aún para Fiornoveli la tiene Lautaro va jugando para Bosa abre la cancha con Saucedo allá va Pancho lo buscaba Yacic la saca Cerquetela completa desde el fondo Ortiz y ya la tiene Piri el enganche de Piri no podía con la marca de Brennan colabora Ponti la saca de punta y para adelante Fiornoveli Lucio que la bajaba el que jugaba de cabeza era Minoni Pablo que juega para Gianpaoli la pelota que ya la tiene Pavón allá va Pavón quería escapar a la marca el balón por el costado es del Merengue me tengo que corregir es Torresi claro yo en planilla copié Foresi Alexis Torreci tiene razón me parecía raro Bruno que digo este Foresi y la letra de hay que adaptarse la letra de los planilleros suele pasar junto a algunos jugadores de buen pie en el medio Belgrano con Torresi de quien estábamos hablando con Cerquetela pero le cuesta tener la pelota está muy retrasado el Pirata en el campo de juego ahora fíjese en el gol de Belgrano la recupera Cerquetela en tres cuartos de cancha y bueno él genera el gol porque le da un centro perfecto a Piris evidentemente adoptando esta postura después del 1 a 0 tratando de buscar espacio de contragolpe la tiene Brian pelotazo para ponerlo a correr a Escobar va Gonzalo el freno de Escobar pierde con la marca de Brennan muy buena cobertura para jugar con la cobra Montechiari quiere escapar pero no puede se le va la pelota por el costado repone el Pirata le cuesta por su parte a Cheñerense generar conexiones de tres cuartos hacia adelante queda muy aislado en este caso Montechiari por sus características más participativas en el juego Panchito Saucedo pero no puede buscar a su máxima referencia en la delantera del equipo local cuando la tenía Ponti viene perdiendo con la marca jugó Torreci el balón para Gianpaoli la descarga es con Escobar la saca desde el fondo Minoni la devuelve Brennan por el costado repone Belgrano cuando se cumplen exactamente qué tiempo de juego Bruno 15 minutos y en 15 el número de Merengue el Merengue cero y el del Pirata el del Pirata es uno está ganando Belgrano como visitante tempranamente se puso en ventaja la va sacando Sosa por el costado de cabeza llegaba Ortiz cuando cometía falta en ataque Piris hay tiro libre que favorece a Chañarense en posición defensiva cayó mal el laucha Fiornovel y lo mueve en el aire Piris lo desacomoda pero ya está recuperado el capitán del equipo Merengue la tiene Bosa va jugando para Fiornoveli para Bosa recupera Escobar pelotazo para ponerlo a correr a Pavón no va a llegar es muy largo el pelotazo de Escobar hay salida con las manos para Chañarense qué retrasado que está jugando Escobar es llamativo por donde aparece si bien el hombre que está más de punta de Spiris claramente lo vemos en Belgrano Escobar está prácticamente como un número 4 a la hora de defender lo que pasa es que es un jugador de buen manejo de pie por ahí lo retrasa para salir firme de abajo y controlar a Moschini ahí va buena pelota de Saucedo para Montechiari Pablo que va Pablo para el empate Pablo 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 cobra 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 Charela cuando la pelota pega en la mano es penal es penal para Chañarense el balón en la mano de Pablo Minoni si no me equivoco hay tiro libre penal para el merengue parecía bueno vamos a arrancar por el principio un pase bárbaro entre líneas de Saucedo primero muy bien lo encuentra Yacic a Saucedo Saucedo la mete muy bien para Montechiari parecía que se diluía la jugada de Pablito que termina mandando el centro Minoni con las manos atrás tratando de evitar que la pelota le pegue le termina pegando en el brazo y el árbitro sanciona penal eso es lo que reclama Minoni que tiene las dos manos atrás que no tiene intención en absoluto pero son de esa jugada la nueva regla en vez de traer claridad sumado más confusión y si porque es criterio del árbitro Nico Charela para tratar de mantener a Belgrano arriba Franz Saucedo para empatar el encuentro en 18 minutos va a venir la ejecución de Saucedo va a ir Panchito quiere empatarlo el merengue estiro libre va Saucedo Charela 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 que se queda con el grito de gol del merengue adivinó el arquero de Belgrano la pelota que casi se le mete le queda por debajo del cuerpo por detrás inclusive sobre la línea la termina tomando Charela por ahora protagonista le ahoga el gol a Chanyarense le ahoga el gol a Panchito Saucedo cuando la tiene Bosa va Bruno largo pelotazo para la trepada de Mocini llegaba antes Sosa para sacarla de cabeza ya la recuperó Ponti va Lucio pelotazo para buscar a la cobra la peinaba Montechiari la sacaba pero había posición adelantada hay tiro libre que favorece al Pirata mucha charla entre Ortiz y Cerquetela tratando de ajustar algo entre la mitad de la cancha y la zona defensiva un remate raso de Panchito Saucedo creo que la agarra un poco mordida no le pudo dar mucha dirección y desaprovechó una buena oportunidad cheñarense de igualar el trámite cuando la tiene Cambursano el juego es para Fior Novelli allá va el Laucha Fior Novelli que intentaba buscar a Brennan cortaba Cerquetela la pelota para Pavón Cerquetela Pavón Cerquetela la tiene Brian la descarga es para Torresi Pavón lo buscaban Aragüaz no, ¿a quién buscaban allá? bueno, le cometieron falta estilo libre que favorece al Pirata si no me equivoco a ver en la subida de Gianpaoli exacto la falta fue de Brennan sale un poquito del ahogo Belgrano con esta infracción que lo pone en posición de ataque sobre la banda izquierda tratando de buscar de arriba hay buenos ejecutantes para la pelota parada creo que le da Pavón, ¿no? sí me costó porque no los conozco mucho los chicos de Belgrano hay dos o tres que sí pero me costó un trabajo de loco poder ponerme a tono con con cada uno de los jugadores cuando hay falta en ataque de Piris es tiro libre que favorece a Chañarense sí infracción clara Ponti que algo le dice a Piris a la pasada la salida desde el fondo para el equipo local Ortiz está jugando como segundo central con la número cuatro y abierto Elías Sosa sale el merengue presiona Piris pelotazo largo que devuelve Cerquetela el balón que le viene quedando a Torresi allá va dominando Pavón Cerquetela el corte de Brennan Jasic ya la tiene Ponti el freno y el juego hacia atrás medio lo obligó a Laucha cuando presionaba a Piris recupera Torresi la pelota que le va a quedar a Pavón por el medio espera la hace bien Pavón por el medio espera Piris buena de Pavón va a llegar al fondo el centro atrás para la entrada de Araguaz pero corta justo y sale Lucio Ponti jugando para Bruno el juego con Saucedo sale lejos a cortar y comete falta Sosa hay tiro libre para el merengue en el anillo central con algunas dudas chañerense ahora el momento de la salida se complicaba en una Laucha Fiornoveli después Ponti y esa falta en la mitad de la cancha creo que fue leve pero no sé si no podría haber sido también tarjeta amarilla porque se iba de contra el equipo chañerense Saucedo que va el que despeja en el fondo era Gonzalo Escobar está jugando con línea 5 en el fondo Belgrano a defender esta ventaja ¿no? sin duda la tiene Laucha va Fiornoveli las recuperaciones de Cerquetela y levantó la cabeza yo creí que le pegaba el arco porque lo había visto adelantado el arquero ahora jugó para Pavón quiso habilitarlo a Piri no pudo Pavón para Cerquetela la tiene Brian se acerca para pedirla Giampaoli Pavón Giampaoli recupera Yacic sale jugando para la Cobra Montechiari que lo habilita a Saucedo antes llegaba bien Sosa la pelota la recupera Bosa Bruno que va descargando para Joaquín Moschini el corte de Sosa en el fondo hay salida desde las manos favorable al merengue busca pelearlo en cada sector de la cancha el equipo de Belgrano no solamente desde lo táctico lo vemos también en lo actitudinal Yañarense se la tiene que rebuscar para superar a una defensa numerosa en este momento la puso bajo la suela Lucio Ponti quiere aguantarla entre dos pero se la roba Escobar hace rebotar la pelota en Moschini y consigue un saque de manos el equipo pirata por ahora o de a poquito cada vez sintiéndose más cómodo en esa postura el equipo de Belgrano por momentos parece que tiene algunos espacios como para contragolpear si bien todavía no ha logrado resolver bien algunas jugadas pero antes veíamos en el pelotazo que intentó Cerquetela que Piris corría mano a mano con Bruno Bosa si no me equivoco está apostando un poco a esto el equipo pirata pelotazo de Cerquetela para buscar a un pavón en posición adelantada clara posición adelantada hay tiro libre para el merengue en 24 minutos ya un poquito más de la mitad en la mitad prácticamente de este primer tiempo el partido que lo está ganando el equipo de Belgrano por el momento sin sobresaltos pudo empatar lo chañarense con esa oportunidad de penal disculpa Bruno porque va Torrezzi pero se equivoca en el pase Piris venía saliendo de la posición adelantada por eso controla Cambursano no lo vio a pavón que se iba más abierto por la izquierda exacto la tiene Fiorno Belli casi roba Piris el balón que le queda a Lucio intentaba habilitarlo a Mocini antes llega Gonzalo Escobar la pelota por el costado sigue siendo del merengue Mocini para hacer el saque de mano jugó con Bosa la tiene Bruno ahí va el 6 no lo entendió Lucio Ponti la pelota era para él se quedó paradito hay salida desde el arco favorable al equipo Pirata la intención era buena lo único que como bien decías Rubén no lo entendió Ponti en esta porque podía controlar y atacar al espacio no pudo aprovechar este pase de Bosa que venía trepando desde el fondo será salida desde el arco para Nico Cherela largo pelotazo a terreno de Chayerense que devuelve Fior Novelli Yacic Joel jugando hacia atrás para su arquero cuando está obligado con el pie presionaba Cerquetela jugó con Mocini la tiene Joaquín el toque para Saucedo taco de Pancho para la trepada de Moscho despunte y para adelante Pablo Minoni ya la recuperó Fior Novelli el juego es con Yacic la presión desde Torres y sale Joel Lucio Ponti buena habilitación para Saucedo le quedó atrás la pelota Pancho por eso la saca no Moschini era Moschini Joaquín Moschini sale Pavón Cerquetela la devolución para Pavón en soledad que bien que la había bajado le quedaba atrás pero se las arregló para meter el centro Píriz que no va a llegar si va a llegar la aguanta Píriz el freno el enganche para un lado para el otro la puso bajo la suela quiere conseguir un tiro de esquina y lo logra hay tiro de esquina para el pirata bien por Píriz jugador interesante que ha incorporado Belgrano en esta temporada en una jugada que era más promisoria que no pudo finalizar de buena manera con su centro Pavón pudo rescatar este tiro de esquina el jugador casaca número 11 y ahora el que va de arriba es Belgrano otra vez para la ejecución Pavón con pierna izquierda vendrá el centro de Pavón a ras del piso contra el primer palo llega para sacarla Bruno Ponti hay un nuevo tiro de esquina quizás esta vez lo levante al punto del penal para buscarlo a Arawas quizás viene el centro la sacó Saucedo la va a buscar Mocini la presión de Sosa que comete falta es tiro libre para Chañerense si si era infracción por momentos en Chañerense aparece muy retrasado Jasic porque no le llega limpia la pelota entonces tiene que bajar mucho periodo a buscarla y a partir de ahí clarifica ya ha metido dos o tres pases filtrados no como una habilitación para dejar mano a mano a un futbolista pero si ha logrado romper las líneas a través de de esos pases en donde después aparecieron en posiciones muy beneficiosas en primera instancia Montechieri en la jugada del penal y en la anterior Mocini en donde la pelota le queda atrás la tiene Bosa el juego es para Lucio Ponti la descarga es con Arcando Ponti va Lucio la pinchó bien para la llegada de Arcando cierra Minoni la saca Pablo la recupera Ponti jugó para Saucedo el enganche de Francisco el toque para Yacic la habilitación para Bosa y falta sí señor falta de tarjeta amarilla y es para Gonzalo Escobar ahí lo tenemos al hombre de Begrano primero del partido ¿no? sí señor Gonzalo Escobar en esa infracción contra Bruno Bosa que había aparecido se desprendió fue trepando desde el fondo recibió un buen pase de Yacic que insisto es de lo mejor de Cheñarense lastimando con esas pelotas tratando de jugar a las espaldas de los hombres del pirata y ahora va a ser el ejecutante de este tiro libre había puesto una pelota entre línea bárbara para la trepada de Bruno cuando hay tiro libre que favorece al merengue Yacic para entrarle va a venir el centro remate al arco con los puños los puños de Echerela completa sacándola a Aragüaz la pelota que la mete nuevamente de cabeza le viene quedando a Giampaoli el toque para que salga el pirata la corrida de Giampaoli la pelota que le queda Pavón va descargando con Torresi Escobar Cerquetela amaga Brian cubre la pelota consigue una falta dice que no el árbitro hay salida con las manos para el pirata había quedado muerta la pelota en el medio del área la terminó despejando la defensa de Begrano no pudo aprovechar en el tiro libre Chañarense será salida con las manos que va a ser Giampaoli hacia adelante largo buscando a Piris no puede pierde con la marca de Fior Novelli la pelota que rebota en Piris la saca Fior Novelli recupera Giampaoli pierde con Arcando la tiene Javier de punta y para adelante la devuelve Minoni la iba a buscar Yacic le cometen falta es tiro libre para Chañarense bueno las discusiones ahí entre Yacic y Piris hablan los dos con el árbitro ya juega Chañarense Giampaoli que la saca Arcando que la recupera el juego para Lucio Ponti apertura con Saucedo no podía con la marca de Escobar la tiene Cerquetela Araguaz recuperó Fior Novelli Yacic Bosa Ponti Lucio que descarga para Saucedo el toque para Lucio va Ponti lo busca a la cobra pero antes llega Pablo Minoni juega para Cerquetela buena recuperación de Arcando Bosa Saucedo quiere escapar Francisco va Saucedo el taco para Bosa que mete el centro tres dedos la saca Giampaoli le queda Yacic la pisó ante la marca de Piris que comete falta sí señor falta de Piris tiro libre para el merengue una clara infracción de Piris Yacic que buscaba jugar rápido no lo dejaba Torresi se empieza a picar un poquito el partido los dos que le protestan al árbitro también las parcialidades la infracción es inapelable en cuanto a la sanción del árbitro y va a buscar otra vez con balón detenido Chañarense es tiro libre para el merengue en línea recta está muy lejos pero hablan Yacic con Moschini Bosa directo al arco me gusta Bosa me gusta el remate de Bruno la potencia de Bruno para pegarle al arco también Moschini de buen pie tres hombres en barrera creo que le va Bosa da la impresión que sigue a ver no se va Bruno Yacic con la que hace con la remera levantada Yacic busca el centro pinchadito para Bosa antes llega para sacarla Pablo Minoni la pelota por el costado desde el merengue no la pudo aprovechar Chañarense algo le marcó Bosa Yacic para que lo buscara con esa pelota pinchada pero no salió la maniobra que planificaron los hombres de Fogolin hay salida con las manos que hace Bruno Ponti jugó para Montechiari la pelota que rebota en Giampaoli será tiro de esquina para el merengue una nueva detenida tiene Chañarense para buscar ponerse en igualdad está perdiendo por la mínima aquí en el Seferino López ahí Montechiari que hacía un rato que no aparecía presionado con la marca encima hace lo simple logra generar este tiro de esquina mucho balón detenido en este tramo del primer tiempo va a buscar otra vez por esa vía el equipo de Chañarense va a venir el centro de Joel Yacic arriba de cabeza despejaba Belgrano la pelota que la vuelven a meter la saca Piris le queda Giampaoli buena apertura para Pavón que queda mano a mano con Brennan son tres de Belgrano dos de Chañarense Pavón que va lo habilitó Torrezzi el freno de Torrezzi el toque para Pavón justo justo Brennan para sacarle y mandarle al fondo hay tiro de esquina para el Pirata no le quedó no le quedó otra no le quedó otra Brennan porque terminó girando en el piso la despejó para donde pudo y terminó entregando este tiro de esquina no la manejó bien Belgrano quedó el pase sí parecía más cruzado hacia los que picaban por derecha quiso jugar con Torrezzi creo que nunca supo que le iba a dar esa pelota Pavón el 10 de Belgrano que quedó de espaldas viene el centro de Torrezzi la saca Brennan la va a buscar Pavón la mete pero con falta sobre Yacic hay tiro libre que favorece al merengue pierna en alto de Pavón que lo toca inclusive a Yacic cuando sale rápido Cheñarense la recupera Ortiz la va peleando Torrezzi la tiene Ponti Yacic Saucedo lo buscó a la Cobra Saucedo Cerquetela que no puede Yacic que juega para Bruno Ponti el toque para Arcando la descarga es con Saucedo va Pancho buena pelota para Bosa ahí va Bruno se metió en el área remate había posición adelantada pero salvaba bien Nico Cherela había Orsay de Bruno Bosa que bien que la había hecho a pesar de que la jugada estaba invalidada un buen recorte hacia el medio remate estaba bien parado Cherela para salvar a Belgrano pero sorprende Bosa cuando se proyecta cuando deja de ser uno de los tres centrales del fondo y aparece como un lateral izquierdo prácticamente tiempo de juego Bruno 36 minutos y en 36 ¿cómo está el partido? en 36 el partido está lindo está interesante lo sigue ganando el Pirata el Pirata por 1 a 0 la tiene Ponti Lucio que juega para Fiorno Belli el Laucha que levanta la cabeza y mete un largo pelotazo para ponerlo a correr a Joaquín Moscini va Sosa para cubrir la tiene Moscini la pelota que rebota en Sosa pega en el pie de Moscini se va por el costado repone el Pirata un pelotazo en profundidad de Fiorno Belli no era mala la intención pero quedó muy solo Moscini contra dos hombres de Belgrano que lo doblaban en la marca un Moscini que jugando no tan pegado a la raya sino más suelto en otro esquema táctico que planteó Fogolín tuvo un partido interesante en el clásico ante Independiente el pasado domingo cometía falta Torresi hay tiro libre para el merengue lo hizo rápido Fiorno Belli jugó para Bosa tocó para Joaquín la tiene Moscini el centro de Mocho la saca Ortiz de punta y por el costado repone el merengue será salida con las manos para Moscini jugó para Ponti el toque para Moscini e intentaba un centro que le entra muy mal se va muy afuera la pelota será salida desde el arco para Nico Cherela no es fácil para Cheñerense meterse ante una defensa tan nutrida por momentos lo logra cuando no se apresura cuando se dedica a jugar al ras del piso a generar asociaciones en donde generalmente interviene Yacic también Saucedo ahí es donde surge lo mejor de Cheñerense también por momentos Ponti que creo que le vendría bien al juego de Fogolín que pueda recibir un poquito más adelante el balón y Begrano sigue bien acoplado al plan que adoptó después de ponerse uno a cero tempranamente en el partido la tiene Saucedo el corte es de Sosa ahí gana Saucedo pedía una falta Sosa dice que no el árbitro buscaba a Ponti gana a Minoni completa Escobar la saca desde el fondo Ortiz la pelota la va a buscar Pavón la tiene Pavón descargó con Cerquetela de primero jugando para Gianpaoli Pavón lo busca Torresi que juega para Piri la aguantó Piri lo habilitó a Pavón buena corrida de Pavón Torresi por el medio quiere el segundo el Pirata va Pavón el arquero Torresi la saca Pavón nuevamente lo pone para Piri y otra vez y otra vez aparece grande la figura de Cambursano para evitar el segundo del Pirata otra vez una salvada increíble como en el clásico en esta ocasión con mucha más participación de Cambursano que primero le tapa a Pavón en segunda instancia le aboga el grito a Piri parecía que estaba el segundo del Pirata se salva a Chenyerense tras esta gran intervención de su portero de su guardameta hay tiro de esquina para el Pirata viene el centro de Pavón la peinaban arriba la pelota que le viene quedando a Lucio Ponti perdida con la marca de Torresi el balón para Minoni el remate rebota en el nombre de Chenyerense sigue teniendo posesión de la pelota el Pirata desde la esquina señor coincido con el árbitro Julián Martínez no había falta contra Ponti la recuperó pero el grano quiso terminar la Minoni en el rebote se termina generando este nuevo córner un árbitro con trayectoria en la primera de AFA va a venir el centro viene el centro arriba se acaba la laucha la va a buscar Ponti llegaba para ganar Torresi la pelota a la área es controlada por Cambursano sale rápido con Bruno Ponti la pide la pelota para Joel se avivaba y ganaba Gian Paoli y va nuevamente el Pirata con Gian Paoli el enganche hacia adentro el toque para Piri no llegaba a conectar Piri la saca Chenyerense la devuelve Minoni la va a buscar Serquetela la tiene Brian Serquetela que juega para Gian Paoli se le fue la pelota por el costado hay salida con las manos que favorece al Merengue es Serquetela el hombre que tiene que aparecer un poco más para calmar las acciones cuando está caído Moschini en Chañerense atención se viene Piri si los suplentes que ya estaban calentando se va a realizar la modificación con casaca 16 va a ingresar Lucas Piri en el equipo local se retira con el 11 Moschini con alguna dificultad para caminar esperemos que no sea nada complicado lo de Joaquín se va a reanudar el partido ahora saque de manos para el Pirata lo hace Gian Paoli recupera Ponti el corte de Araguaz la pelota por el costado desde el Merengue bueno se ubica en principio por la derecha Piris un jugador bastante más vertical que Moschini de otras características le puede dar un ataque más incisivo a Chañerense la tiene Brennan la pelota para Montechiari el juego es con Jasic Joel que perdía con Araguaz la tiene Cerquetela la pinchó bien para la subida de Sosa y va Sosa y pasó que buena que bien que la hizo Sosa esperan dos por el medio Sosa que va hasta el fondo el centro atrás el corte de Bruno el corte de Bruno cuando lo buscaba atrás a Piris que se veía retrasado a Juan Piris hay tiro de esquina para el Pirata muy buena maniobra del hombre de Belgrano que apareció por derecha lanzándose al ataque en la individual antebosa la hace bien levantó la cabeza para meter el centro lo cerraron correctamente en defensa pero hay otro córner desde la derecha para el Pirata nuevo tiro de esquina para Belgrano al ras del pillo jugó para Cerquetela el toque para Pavón centro arco de Pavón la saca Saucedo la recupera Pavón la pone en órbita el 7 allá la va a buscar Araguás aguanta Araguás ante la marca de Ponti el toque de Araguás el balón que le viene quedando a Pavón lo quiere buscar a Piris cada vez que agarran la pelota Piris automáticamente al punto del penal se va y Pavón que va el juego para Torres y va a Torres y el centro para Piris no llega a Piris y llega por el otro lado gol gol del Pirata esta vez esta vez fue Gonzalo Escobar centro de Torres y apareció en soledad Gonzalo Escobar una buena conexión y ahora Belgrano lo gana 2 a 0 a los 43 minutos una instancia importante para convertir Gonzalo Escobar con un gran remate para mí en el inicio de la maniobra hay falta cuando recuperaba Ponti sobre Araguás creo que Araguás lo toma y de ahí empieza a nacer la maniobra de ataque de Belgrano después la hacen muy bien entre Pavón jugador desequilibrante Torresi el centro cruza todo el área nadie lo siguió Escobar que apareció perdón por el segundo palo mete un muy buen remate arriba imposible para Campursano 2 a 0 lo gana Belgrano Ponti que juega para Brennan la tiene Andrés la descarga para Lucio el corte de Escobar recupera Lucio jugó para Saucedo Pancho que va para meter el centro se frena Saucedo el enganche de Saucedo el centro arco va recuperando Yasich la tiene Joel el corte es de Gonzalo Escobar la salida de Belgrano la recupera Cheñarense pero ya la tiene nuevamente Escobar perdón Belgrano ahí tocó para Jean Paoli era Pavón quien tocaba el corte del Laucha el balón que le viene quedando a Torresi abrió para Pavón cuando suena el silbato del señor Julián Martínez indicando que finalizaron los primeros 45 minutos con goles de Gonzalo Escobar y Juan Piris el pirata se está imponiendo ante el merengue por dos tantos contra cero una ventaja quizá en lo numérico un poquito exagerada pero ha logrado aprovechar sus opciones sus ocasiones en el equipo de Belgrano que tempranamente a través de Piris se puso en ventaja en este partido Cheñarense pudo haberlo empatado con aquella jugada del penal pero Chiarella le tapó a Panchito Saucedo el merengue buscó fiel a su estilo con pelota al ras del piso más de contra Belgrano pudo sacar el rédito sobre el cierre de esta primera parte con el gol de Gonzalo Escobar con una buena ventaja el pirata se va al descanso el merengue buscará revertir esta historia en los segundos 45 minutos nos preparamos nos preparamos para vivir para disfrutar los segundos 45 minutos en los que Cheñarense está cayendo ante Belgrano por dos tantos contra cero hubo un cambio Bruno en el pirata si no me equivoco a ver ya lo vamos a estar chequeando me parece que salió Pablo Minoni si acá en el fondo una variante salió Minoni ya vamos a ver quien ingresó casaca número 14 Jonathan Rodríguez va a mover Belgrano porque será la salida de Pablo seguramente no está en óptimas condiciones Minoni está en cancha 16 no está Ortiz está Agustín Rodríguez Ortiz y Rodríguez la dupla de centrales va Belgrano iba al centro de Escobar la saca Cheñarense recupera Giampaoli la pelota que le viene quedando a Lucio Ponti que va la apertura con Saucedo la tiene Pancho el toque para la Cobra el calce justo de Rodríguez el balón que lo tiene Ponti jugó para Saucedo no pudo con Giampaoli Pavón que quiere las recuperaciones de Arcando Saucedo que se le escapa la pelota por el costado es del Pirata con el ingreso de Rodríguez conserva de todas maneras la estructura el equipo de Belgrano hubo en este caso lo vemos un poquito más adelantado me corrijo por el sector derecho a Escobar pero de todas maneras siempre pendiente del ataque de Cheñarense para colaborar en defensa salió Ortiz y perdía la pelota que le viene quedando a Lucio buena pelota pero está en posición adelantada no Saucedo no Saucedo no Saucedo no Charela 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 se queda con el grito de gol merengue exactamente Saucedo no estaba sí Piris pero lo termina molestando cuando va a buscar la pelota de todas maneras llega Panchito que es muy rápido después no le entra bien Piris se queda parado porque se da cuenta de la posición pero en cierta manera lo molesta Pancho claro sale Belgrano largo pelotazo Cerquetela la devolución era de Brennan por el costado repone el Pirata cuando quieras repasamos los bancos Rubén vamos Bruno vamos tenemos tiempo en Cheñarense esperan su momento Gómez Pola Aramburu Valentín Brennan ya ingresó Piris están Gufanti y Agustín Motura en el banco por el lado de Belgrano Falcón Martínez lo tenemos a Godoy Jonathan Rodríguez Agustín Rodríguez ya ingresó Ruiz y Menichelli cuando la tiene Sosa viene metiendo el centro la saca Bosa el balón que lo va a buscar la cobra no pudo Montechiari el que recupera es el capitán Ortiz va jugando buena de Araguaz las recuperaciones de Arcando jugaba para Saucedo no llega Pancho no llega Pancho la pelota se va por el costado repone el Pirata quiso dejarla correr Panchito como para atacar aprovechando la velocidad de la pelota pero se le fue no pudo controlar impulsado alentado por su gente Cheñerense está buscando remontar en principio cortar la diferencia y después tratar de encontrar la igualdad la saca Arcando la pelota por el costado la vuelve a recuperar Belgrano a través de Emanuel Giampaoli se mueve y la pide Pavón la pelota para él la va aguantando Pavón y la saca de punta y para adelante recupera Bosa no podía Araguaz pero cometía falta hay tiro libre que favorece al Pirata la infracción del equipo Pirata un Cheñerense que con su postura demuestra querer una reacción futbolística y anímica en el inicio de este complemento tiro libre que va a hacer Javier Arcando la pide en laucha ahí la tiró para Fiorno Belli la puso bajo la suela y metió el centro arriba de cabeza Cerquetela en segunda instancia vuelve a sacar Brian el balón que lo recupera Arcando la pelota le viene quedando a Javier la va dejando para Brennan que juega hacia atrás con Bosa el toque para Fiorno Belli la tiene el laucha abre la cancha con Yacic domina Joel toca de primera llega Araguaz Gianpaoli Cerquetela Ortiz la va a buscar Torresi metió un largo pelotazo para la corrida habilitada de Escobar y allá va Gonzalo se frena Escobar lo busca Piri el cierre era de Brennan la pelota rebotaba en el pie del 4 ya controló Campursano justita la aparición de Brennan muy buena pelota le ponía a Torresi a Escobar que después no pudo encontrarlo a Piri Arcando que lo habilita a Saucedo buen cierre de Ortiz el balón que le viene quedando a Araguaz va jugando para Torresi no puede dominar Alexis por eso la tiene Piri va a Chañarense con Piri buena corrida de Piri la habilitación para Saucedo el cierre de Giampaoli la pelota que le queda a Saucedo el centro de Saucedo saca Escobar recupera Yacic tocó para Saucedo Pancho que va abajo Giampaoli la pelota que le queda a Piri el remate de Piri se va muy desviado hay salida desde el arco para Belgrano bueno por lo menos se anima Piri termina la jugada una buena gambeta para dejar a su rival en el camino y después el remate sí desviado le está faltando un poquito más de precisión Chañarense pero es el dominador de estos primeros cinco minutos como marcábamos en la primera parte y más ahora un que tiene dos goles de ventaja plegadito a su plan Belgrano buscando de contra en donde puede llegar a encontrar espacios como vimos en la jugada anterior en donde Torresi lo habilitaba Escobar Cerquetela viene jugando para intentar habilitar a Pavón la pelota le queda Cerquetela arriba la saca Bosa la recuperación de Pavón pierde con Brennan sale Andrés el toque para Lucio la descarga para la cobra buena habilitación para que vaya Saucedo la corrida de Francisco quiere llegar al fondo el enganche de Saucedo va para el descuento Cheñarense el centro posición adelantada posición adelantada que bien que había resuelto Brennan que bien que había resuelto Andrés la verdad que una muy buena definición de Brennan pero había quedado un pasito adelantado esa es la primera sensación que me dio a mi también después de la jugada de Pancho Saucedo ahora Nico Chiarela que acusa un golpe de Brennan que la verdad yo no vi tratando de salir de la O de consumir un poquito los minutos Piris que le tira la pelota la verdad una muy buena definición pero creo que el asistente tiene razón que estaba un pasito adelantado se metió sobre Nico Chiarela ahí prácticamente pegadito Andrés Brennan cuando estaba toda la defensa del Pirata parada en la línea del área chica fue automático como levantó el juez de línea la bandera antes que Paté la levantó creo que no ha fallado el asistente en este caso el primer asistente Janicelli salía Gianpaoli la recuperación de Arcando va Javier la descarga para Yacic Joel la tiene lo buscó Arcando buena habilitación de Arcando cierra justo Ortiz para mandarla por el fondo hay tiro de esquina que favorece al merengue lo hace rápido tocan la pelota para Yacic la tiene Joel la descarga es para Saucedo el centro de Francisco la va sacando como puede el Pirata le queda Boza le pega al arco Chiarella Chiarella al córner rebotó la pelota en la espalda de un hombre pirata muy buena reacción del uno que de a poquito está siendo la figura del Pirata ataja donde Chiarella el desvío lo complicó el pique previo también al arquero de Belgrano lanzándose con todo sobre su palo derecho la sacó sobre la línea prácticamente la mandó de nuevo al córner hay tiro de esquina para el merengue viene el centro de Yacic arriba para sacar la pirata la pelota que rebotaba en la espalda del hombre chanierense será salida desde el arco para Belgrano caído Fiornoveli Fiornoveli si me parece que acuso un golpe en laucha pero ya está de nuevo de pie hay salida desde el arco favorable a Nico Chiarella cuando tenemos exactamente que tiempo de juego Bruno estamos llegando a los 9 minutos y el número de chanierense el del pirata 2 con este resultado Belgrano sale de de las posiciones de más abajo sale de la zona baja y empieza a escalar en la tabla de posiciones un triunfo que necesita como el agua el equipo de San José de la esquina cuando hay salida con las manos que favorece al pirata lo va a hacer Sosa largo y hacia adelante lo buscaba a Torresi la pelota que la va a tener Belgrano en la mitad de la cancha con Cerquetela no llegaba Sosa el balón por el costado lo repone el merengue rápido lo hace chanierense Bosa que le pone de punta y para adelante la recuperación de Rodríguez Torresi que no podía el balón que le queda arcando intentaba un pelotazo mirá el tiro de esquina que logra el señorense una pelota que había perdido en el apuro arcando por meter el pelotazo para Saucedo era simple super controlada super controlada como para consumir minutos que era lo que estaba buscando y termina regalando este tiro de esquina se le escurre por abajo de la zona y mirá si viene el descuento del merengue con esta viene el centro de chanierense la saca como puede Giampaoli el balón que le viene a quedar a Pavón y ahí va a venir la corrida de Pavón se frena Pavón enfrenta a Laucha gana bien en la marca el 2 pero Pavón la pelea y gana Fiornoveli desde atrás Pavón la recupera sin falta el balón que le viene quedando a Escobar allá va Gonzalo abierto espera Torresi viene Torresi el freno el toque para Cerquetelli y Cerquetelli le pega al arco de ahí sí señor le pegó al arco tiene un hombre que está acostumbrado a estos remates de media distancia la pelota por arriba el techo del arco de Cambursano demostrando como siempre toda su garra toda su entrega a Laucha a Fiornoveli después le roba limpia la pelota Pavón de lo más interesante en el ataque Belgrano y ahora la falta la recibe Montechiari cuando hay falta sobre la cobra Pablo Montechiari es tiro libre para el merengue se va a hacer efectivo para hacerlo ya llega Lautaro Fiornoveli jugó para Yacic la tiene Joel le pasa a Brennan pero prefiere jugar con Saucedo Pancho que va el freno para un lado para el otro el toque para Yacic y la línea de fondo el centro Joel el cierre el cierre de Escobar la pelota por el fondo hay tiro de esquina para el merengue la pelota que rebota en el hombre Belgrano se anima Chañerense está cerca del descuento pero no puede concretar rápido lo hacen para Brennan intenta el centro pasado al segundo palo Brennan allá la va a buscar Piri la ganó de cabeza un nuevo centro de Piri primero llega al fondo viene el centro el pie del jugador de Belgrano para mandarla al fondo hay un nuevo tiro de esquina para el merengue asediando Chañerense en búsqueda permanente vuelve a atacar desde el tiro de esquina ahora en el vértice izquierdo le va a pegar con la zurda Lucio Ponti sigue buscando Chañerense tiene un nuevo tiro de esquina viene el centro va a llegar Brennan un nuevo centro el cabezazo para sacarla de Cerquetela que estuvo cerca el merengue sale Chañerense Belgrano desde el fondo pelotazo para ponerlo a correr a Pavón entre la marca del Bruno Ponti gana el 3 la pelota por el costado es del Pirata el bochazo era del jugador Rodríguez lo buscan siempre a Pavón el más desequilibrante sin duda por el lado de Belgrano se viene se viene otro cambio en el merengue Bruno David Bufanti se viene el rey David cuando la tiene Piri la aguanta Piri hace rebotar la pelota en el hombre de Belgrano el balón que se va por el costado repone Chañerense en posición defensiva lo que puede ser una carta de gol para el merengue un Bufanti que entró muy bien en el clásico en el segundo tiempo a ver si es puesto por puesto sale Monteguiar y con la 7 y con la 17 adentro Bufanti seguramente adelantará un poco más a Piri y dejará a Bufanti para quedarme o lo dejará Bufanti bien de 9 marcado cuando tiene la pelota Belgrano la intenta y la roba por allá para salir Ponti va Lucio el freno el enganche pasa bien entre 2 no es Bruno Ponti no es Lucio es Brunito miralo Brunito la pelota hacia atrás para Bosa Bosa y el juego con Yacic la tiene Joel buena pelota puesta para Bufanti en posición adelantada cuando descontaba cuando descontaba el Rey David hay posición adelantada estiro libre para el Pirata fijate como definía Bufanti con que sutileza creo que un pasito adelante estaba era muy buena la pelota que le había puesto Yacic a Bufanti que ya mostraba algo que es una marca personal ¿no? la definición ya demostraba la categoría el Rey David cuando el pelotazo largo de Chiarella lo va recuperando el Laucha Fiernabelli el balón hacia adelante lo devuelve Rodríguez la va teniendo por el medio Aragas pierde con la marca de Arcando el toque para Yacic la pelota para el Mumo Brennan que va enganchando y sale entre 2 hay un tercer hombre en el camino sigue Brennan mira que buena pelota puesta para que vaya Piri ante Chiarella era buena la pelota porque estaba habilitado además Piri se le abrió un poco se le fue hacia la derecha no le quedó el pase tan recto la va sacando Fiernabelli pierde rápido la pelota el Pirata pierde rápido la pelota Belgrano ahí hay tarjeta amarilla para Pabón Pabón no, si las prendí las 3 y esta para arriba estaba baja y va y va Chañarense y va Piri el enganche de Piri llega al fondo para meter el centro viene el centro la saca como puede Belgrano la pelota que le queda Gufanti la tiene David lo habilitó a Saucedo Pancho que va metiendo el centro la saca desde el fondo Belgrano la pelota le viene quedando nuevamente a Brenan tocaba para Gufanti el toque para Brenan el balón que lo cubre y deja que se vaya por el fondo Ortiz hay salida desde el arco para Belgrano lo que veníamos viendo en los minutos ya en 16 de esta segunda parte un Chañarense que intenta que busca por todos los medios en donde no termina de tener precisión a la hora del último toque ha estado muy cerquita del descuento el equipo Merengue ha tenido sus opciones y Belgrano sigue bien acoplado tratando de cerrarse bien en el fondo y de salir rápido de contra pero le está costando cada vez más recuperar y la búsqueda es permanente con Pavón por ejemplo no hemos visto mucha intervención de Pidis en el equipo de Belgrano en este segundo tiempo no le ha llegado la pelota prácticamente cuando sale Chañarense se complican la salida el Merengue por eso tiene que tirar la pelota por el costado Bosa ahí salida con las manos para Belgrano la tiene el Pirata y allá va Piri Juan Piri la aguantó Piri jugó para Escobar tocó para Piri va la personal de Escobar saca Chañarense la juega hacia atrás con la cabeza Yacic ya la tiene Cambursano mete el pelotazo largo y hacia adelante y se lo deja regalado a Giampaoli recupera Yacic el balón que le queda Saucedo pero pierde con la marca de Araguaz recupera Saucedo Araguaz que le comete falta desde atrás es tiro libre y es para Chañarense ya lo hizo Ponti jugó para Fiornoveli el toque para Yacic el corte de Giampaoli la salida rápida con las manos de Yacic para Fiornoveli que va al fondo la guapiada del Laucha viene el centro la pelota la saca Cerquetela por el fondo hay un nuevo tiro de esquina para el merengue cada vez más adelantado Fiornoveli por momentos como un volante más empuja desde el fondo al equipo el capitán hay un nuevo tiro de esquina para el merengue que va y va por el descuento viene el centro de Yacic arriba de cabeza ganaba Piri la pelota la pelota es de Chiarela cabezazo a las manos del uno tuvo que retroceder mucho Piri para meter el frentazo y se quedó sin inconveniente con esa pelota sale Chiarela jugando con Cerquetela la tiene Brian largo pelotazo para buscar la subida de Gonzalo Escobar llegaba ganando de cabeza en el fondo del hombre chañarense ya tiene la pelota Lucio Ponte que frene que enganche y que buena habilitación para que vaya Piri y allá va Piri por el medio espera Gufanti Piri que pasó llegó al fondo va a meter el centro el freno de Piri el enganche pierde en el fondo comete falta es tiro libre y es para el Pirata parecía una buena aproximación de Piri que iba desbordando por la izquierda se interpone bien el hombre de Begrano creo que era Torreci el que termina robando esta falta infracción al fin de Piri que lo termina tomando al 10 de Begrano están bien marcadas las dos posturas y por momentos ninguna de las dos vallas está sufriendo sobresaltos y bien como decíamos está un poco más cerca el equipo de chañarense por la postura que está adoptando Escobar jugaba para Torreci la recuperación de chañarense era de Ponti la pelota que le viene quedando a Piri abajo para pelearla va el hombre de Begrano Piri que gana pero le viene quedando el balón hay falta hay falta sobre Piri es tiro libre y es favorable al merengue lo hizo rápido Lucio Ponti jugó para el Laucha el toque es para Saucedo la tiene Francisco no puede con la marca de Jean Paoli recupera la pelota Saucedo va ganando Jean Paoli lo camiseteó Saucedo la falta de Jean Paoli es tiro libre y se va a ganar la tarjeta amarilla por tirar la pelota lejos ahí está amarilla para Emanuel Jean Paoli no amonestado en Begrano el tercero son todos de Begrano los amonestados ¿cuántos son los amonestados Bruno? son tres Escobar Pavón y ahora Jean Paoli hay tiro libre para el merengue vendrá el centro de Joel Yacic dos hombres en barrera acomodó Nico Chiarella quiere llegar al empate a través de la detenida chañarense vendrá el centro de Joel viene el centro de Yacic la saca desde el fondo Belgrano recupera Fiornoveli la tiene el Laucha remate intentando un centro el balón que pega en el pie de Juan Piris la pelota por el fondo hay un nuevo tiro de esquina para el merengue otra vez el Laucha generando una nueva ocasión en este caso un tiro de esquina se va a venir un cambio en Belgrano atención se retira a ver vamos a tener que usar la cámara acá se retira se retira Pavón de gran partido ingresa con la 14 Jonathan Rodríguez retira a un a un Pavón que ha hecho mucho desgaste y que a su vez tiene tarjeta amarilla deja más adelantado Torresi y Rodríguez a colaborar en el medio viene el centro la va sacando el hombre de Belgrano la pelota que le queda a Lucio Ponti el juego para Bruno el freno de Bruno la devolución para su hermano Lucio el toque para Joel Yacic y se equivoca Yacic se la deja regalada Torresi mirá la contra que le queda al Pirata la adelantó mucho sí señor la adelantó mucho por eso llegó a cerrar justo Andrés Brennan hay tiro de esquina pero fíjate de un error una mala entrega en tres cuartos de cancha tiene un tiro de esquina al Pirata es lo que está esperando Belgrano sacar provecho de algún error en este caso en la entrega de Yacic que yo creo que por momentos se arrepintió de dar ese pase porque estaba muy abierto Chañerense era casi el último hombre Joel se la jugó por cruzarla al medio había cortado Viento Rez y después la adelantó mucho y pudo cerrar Brennan se viene el córner tiro de esquina para el Pirata viene el centro la va sacando el Rey David la pelota que la recupera nuevamente Belgrano un nuevo centro él pegaba la pelota en el propio compañero y sale Chañerense para meter la contra son dos de Chañerense tres de Belgrano pero mirá como se rearmó todo Belgrano cuando la lleva Lucio Ponti el toque al medio buena pelota para Yacic el freno de Yacic Saucedo que no podía y hay penal y hay penal para Chañerense hay penal por mano gran pase de Lucio Ponti para Yacic que la hace muy bien también porque llegaba un poco incómodo entonces descarga hacia atrás para Saucedo que viene de frente busca el remate Panchito no le pega de lleno pero el balón le da en la mano al defensor de Belgrano otra oportunidad desde los 12 pasos para el merengue que no deberá desaprovechar ahora va Gufanti esta vez el Rey David se hizo cargo de la pelota la pidió la agarró y se fue al punto del penal para ejecutar David Gufanti que ya hizo un gol de penal hace dos partidos atrás cuando tenemos exactamente contra Federación sí señor gracias estamos llegando a los 24 minutos y se viene el remate de un hombre habituado a estas ejecuciones y de experiencia que por otra parte tuvo un pasado en Belgrano también y que cuando pasaron los jugadores por planilla estaba ahí David y lo saludaron la mayoría de los jugadores fueron a saludarlo y va a venir va a venir la ejecución de Gufanti va Gufanti bueno por arriba del horizontal del horizontal la tiró la tiró el partido sigue 2 a 0 para Belgrano la verdad increíble no las dos situaciones que no pudo aprovechar Chañerense desde el punto de penal concretamente esta remate de Gufanti que se va por arriba del travesaño buscó ajustar buscó un remate alto al ángulo derecho Chiarella prácticamente vencido la tira por arriba parece que no se le quiere dar a Chañerense esta noche larga salida de Chiarella la devuelve Fiorno Belli de punta y para adelante y la va a buscar Saucedo si gana queda mano a mano pero ganó bien Giampaoli cometió falta en ataque Saucedo es tiro libre y es para Belgrano ¿en qué momento del partido no puede sacar provecho de ese penal Chañerense que a los 25 minutos ahora estamos transitando le quedaba mucho tiempo como para ir a buscar el empate si lograba descontar sin duda sin duda será salida para Belgrano defensivamente lo hace Nico Chiarella la va a buscar Piri ganó Piri intentaba un remate le sale remordido el balón que lo iba a buscar Rodríguez ganaba en el fondo Brennan con Sotana salida de Brennan la pelota para Jasic la tiene Joel rebota en el hombre Belgrano que presionaba que es Rodríguez si no me equivoco hay salida desde el arco para Chañerense se va a venir otra variante en el equipo de Fogolini creo que el que espera su oportunidad es Joaquín Aramburu que saca número 14 con la pelota Fiorno Belli largo pelotazo para la corrida de Saucedo que gana mete el centro el balón que rebota en Gian Paoli hay un nuevo tiro de esquina para el merengue pedía mano otra vez Panchito Saucedo creo que le rebota pero la tiene pegada del cuerpo está muy cerca imposible que pueda correr el brazo del jugador de Belgrano se va a venir la variante antes me parece se retira Bruno Ponti a saca número 3 a la cancha Joaquín Aramburu con la 14 ay tiro de esquina para el merengue va a venir el centro Joel ya si ya se hizo el cambio a la cancha Joaquín Aramburu va a venir el centro de Joel viene el centro pasado al segundo palo Charera que se resalía pero se arrepiente la pelota que le queda Piris sale rápido de contra Belgrano Piris que lo habilitará Rodríguez lo habilitó Rodríguez y Rodríguez que va el freno de Rodríguez Piris que quedó en el piso el árbitro que deja seguir Cerquetela con la pelota el toque de Cerquetela la recuperación de Chañarense va nuevamente Cerquetela sale bien entre dos Brian y va ahora el 5 pierde con Arcando el balón por el costado y salida con las manos para el merengue tiene que ser tarjeta amarilla para el hombre de Belgrano que la tira lejos exactamente para Elías Sosa un nuevo amonestado tiene el Pirata a la cancha Diego Ruiz Diego Ruiz a ver quién sale se va Escobar a ver Gonzalo Escobar el que va caminando ahí Damián el 9 Escobar sale por Ruiz y Torreci por por Godoy ahora sí no pego más ninguna ya los había ya me los había acostumbrado ya los conocía no veo los números de acá ni cerca así que bueno la tiene Piris recuperaba la pelota Juan Piris sí Piris con Piris Lucas de Chañarense Juan de Belgrano comete falta Lucas estiro libre para el Pirata lo hace Serquetela largo pelotazo para buscar a Torreci la tiene Alexis aguanta Torreci juega hacia atrás el centro para Piris no la pudo dominar Juan Piris el balón por el fondo hay salida del arco para el merengue una buena jugada la aguantaba bien el hombre de Belgrano que descargaba buen pase rápido el primer palo para el anticipo de Piris que llegó un poquito incómodo mal pisado no pudo definir con comodidad sale Chañarense desde el fondo con Bruno Bosa el freno y el toque para Lucio ahí va Ponti pierde la pelota entre dos hombres de Belgrano el balón se le va por el costado al segundo hay salida con las manos para Chañarense lo va a hacer rápido jugando para su arquero Cambursano la pelota para la salida de Chañarense quería Piris pero no podía la recuperación de Rodríguez el toque para Cerquetela Brian que va la descarga de Cerquetela cuando hay falta sobre Brian no hay salida con las manos para el merengue la tiene Yacic jugó para Cambursano abierto espera Fiornoveli la pelota para el Laucha ahí la tiene el dos se acerca para pedirla Joel Yacic se mueve y la pide Ponti prefiere jugar con Fiornoveli lo busca a Arcandos que buena pelota que puso para Joaquín el toque de Joaquín para Gufanti 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 la perdió Gufanti con Ortiz la saca Belgrano desde el fondo están todos los piratas defendiendo su arco será salida con las manos para Chañarense para hacerlo Aramburu lo busca Ponti la aguanta Lucio la saca Gianpaoli por el costado ahí falta en ataque de Lucio Ponti es tiro libre para Belgrano va ganando tiempo Belgrano va consumiendo los minutos con esta infracción que interpreta el árbitro Martínez de Ponti sobre Gianpaoli con suma tranquilidad para hacer efectivo el tiro libre de Chiarella llegando a los 31 minutos pasando los 31 minutos y medio sigue con dos de ventaja Belgrano ya pasamos la primera media hora de este segundo tiempo la media hora de este segundo tiempo la tiene Fiornoveli en posición defensiva largo pelotazo para ponerlo a correr a Saucedo Gianpaoli para peinarla para sacarla por el costado ahí salida con las manos para el merengue lo va a hacer Joaquín Aramburu jugó la pelota para Arcando Javier que va descargando con Yacic Joel que lo habilitó Agufanti el cierre justo de Ortiz tirándose al piche sacándola la pelota ya la tiene el jugador de Belgrano la recuperación de Bosa jugaba con Piris pero llega a cortar Cerquetela la juega hacia adelante Cerquetela y sale la contra de Belgrano mirá que buena contra que va y va el pirata y va Belgrano y va y va y cierra laucha y se queda con la pelota Lautaro Fiornoveli y sale Chañarense desde el fondo que buen cierre de Fiornoveli y sale jugando la tiene Yacic la descarga para Saucedo perdón va descargando con Joaquín no puede dominar Aramburu si llega Bosa que le va a pegar al arco no se animó lo habilitó a Saucedo largo el envío el balón por el fondo será salida del arco para Nico Cherela sin duda que no se le puede reprochar nada a Chañarense desde la entrega desde la actitud desde la búsqueda le ha faltado precisión pero también hay que decir que ha contado con dos chances clarísimas dos penales más precisamente que no pudo aprovechar todo lo contrario a Belgrano que en sus dos llegadas a fondo las más claras que tuvo pudo facturar el elenco de San José de la esquina hay salida para Belgrano ya recuperó la pelota Chañarense la tiene el laucha Fiorno Belli juega hacia atrás para Brenna más atrás aún jugando para su arquero Cambursano que obligado con el pie meterá un largo pelotazo la pide Gufanti prefiere buscarlo Saucedo ganó Pancho la pelota para Lucio y nace la contra de Chañarense con Lucio Ponti mira que solo que está Piri le buscó Piri, 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 Piri Piri, Piri, Piri palo, 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 palo palo, palo no se puede creer no se puede creer lo que se acaba de perder Chañarense una habilitación perfecta para Piri el palo le dijo que no y Chiarela se quedó con la pelota y Chiarela la muestra porque la llega a rozar el arquero la llega a rozar la pelota pega en el palo y en el rebote le vuelve a quedar actuación clave de Nico para que Belgrano se esté quedando con el triunfo un Chiarela que ya el año pasado si mal no recuerdo había sido figura también ante Chañarense en un partido en donde Belgrano se impone por 1 a 0 si me acuerdo tiene razón Bruno de esta recupera la pelota Chañarense la tiene arcando sale Javier desde el fondo con pelota dominada va descargando para Aramburu Joaquín que se frena pasa bien ante la marca del hombre de Belgrano una buena pelota para buscar a Piri arriba para ganar Ortiz quiere completar para sacarla Gianpaoli la va a buscar Rodríguez el balón que le queda a Aramburu hay falta de Rodríguez que se va a ganar la tarjeta amarilla es tiro libre para Chañarense y un nuevo acrílico amarillo para Jonathan Rodríguez amonestado el número 14 otra vez Chañarense desde la pelota parada ahora con Gufatti dentro del área todo Chañarense a buscar el descuento ¿en cuánto Bruno? ¿en cuánto? 35 minutos en 35 va a venir el centro de Joel y así todo Belgrano defendiendo el 2 a 0 parcial viene el centro arriba de cabeza la sacaba Piri le queda la pelota Bosa que le entra muy abajo el balón se va muy por arriba será salida desde el arco para Nico Charela Piri que pedía falta Belgrano que se salva después del remate de Bosa aprovecha para consumir algunos minutos en el suelo y acá los compañeros que aprovechan también para ir abrigándose porque ha bajado la temperatura de esta tarde noche de domingo mientras de a poquito los compañeros van a ver cómo está Piri parece que pide asistencia no sé si tendrá algún corte o algo en el rostro Fiornoveli que va Charela que lo cubre tratando de poner el partido en el freezer por así decirlo el delantero de Belgrano jugador que adelantó al Pirata en el marcador futbolista inteligente también una de las buenas incorporaciones que ha sumado el Pirata para esta campaña 2023 finalmente asistencia para Piri se está durmiendo una siestita Piri ahí tranquilo su equipo gana 2 a 0 como dijiste vos Bruno tiene que poner el encuentro en el freezer aprovechamos para darle un mate a nuestro camarógrafo sin duda la noche se está poniendo fresquita y Piri le está poniendo más frío todavía Bruno que también se va a abrigar y el partido que sigue detenido Bruno quiere aprovechar van 37 les quedan 8 más lo que adiciona un par de minutos quiere aprovechar de hacer un pequeño resumen o quiere esperar un ratito aprovechamos un partido que bueno de lo que era un inicio que quizás se preveía equilibrado terminó siendo un sorpresivo 1 a 0 a los 3 minutos en favor de Belgrano que a partir de ahí se replegó en el fondo minuto y medio minuto y medio de juego no 3 minutos minuto y medio de juego Piri adelantaba al Pirata a partir de ahí se replegó 5 hombres en el fondo tratando de buscar de contragolpe Chañarense por el empate en su momento ahora la falta en favor de Belgrano lo buscó de varias maneras tuvo una chance de penal en el primer tiempo ejecutó Saucedo la tapó Chiarella se quedó con ese duelo mano a mano y sobre el cierre de la primera mitad en una muy buena jugada de Pavón en combinación con Torres llegó por el segundo palo Escobar para marcar el 2 a 0 la chance de Gufanti sumada a otras opciones pero la clarita Gufanti de penal que la tira por arriba Chañarense no pudo siquiera recortar la distancia en el marcador tiro libre que va a hacer Brian Serquetera lo busca Torres y ganaba de cabeza el hombre de Chañarense pero con falta de Alexis es tiro libre que favorece a Belgrano tenemos que ir buscando la figura sin duda la tiene Ponti Lucio que va jugando para Arcando pierde Javier y le queda la pelota Piri y Piri que va y ahí el cierre justo del lado Chafir Novelli la pelota para Lucio Ponti va Lucio juega para Bosa la tiene Bruno tocó para Lucio Ponti buscando a Piri el cierre de Ortiz no de Rodríguez la pelota ya la tiene nuevamente de Chañarense Brennan Saucedo Lucio Ponti Arcando Bosa Arcando Ponti me gustaron estos dos hombres la pelota para Yacic Joel que abre la cancha para Saucedo el centro de Saucedo llegaba Brennan otro que ha hecho un muy buen partido tiro de esquina se ve que hubo un desvío hay tiro de esquina para el merengue gran partido de Juan Piri en Belgrano atajadas fundamentales de Charela como esta que la manda el córner luego del cabezazo de Brennan yo creo que con esta en mi opinión se queda con con el lugar me voy a quedar con Nico Charela por la atajada del penal por la que rozó con la mano para que la pelota pegue en el palo ante Piri por la que saca contra el palo en el remate no me acuerdo ahora de quien había sido de Bruno Bosa de Bosa por esta atajada cuando hay bueno el duelo que ya venía picado entre Fiornovel y Piri sanciona el árbitro falta del hombre de Belgrano yo también me quedo con Charela me gustó mucho Pavón de Belgrano ha hecho un buen partido firme Ortiz en el fondo y en Cheñerense coincido me gustó Brennan Fiornoveli me ha gustado también también Yacic se va a venir un cambio en Belgrano se va Piri se va Piri pero bueno justamente por las intervenciones que nombraba Rubén creo que Charela otra vez ante Cheñerense se queda y en esta cancha se queda con el premio a la figura del partido sale Piri casaca número 13 Lucas Martínez a la cancha cuando hay tiro libre para Cheñerense será una de las últimas del partido estamos llegando al final del encuentro Aramburu es quien va a ser el tiro libre no ya si el centro de Joel la saca Rodríguez en el fondo hay falta en ataques tiro libre que favorece al Pirata termina caído el hombre de Belgrano otra vez una buena oportunidad para ir bajándole el ritmo al partido cuando vamos llegando al final un Cheñerense ya ingresado en en esa zona como de desesperación de tratar de de ir para adelante como sea con más empuje que fútbol lógicamente se va al partido no quedan muchas opciones Belgrano cómodo se ha defendido bastante bien y cuando el merengue llegó a fondo siempre respondió Chiarella gran corrida de Lucas Piria hasta el final la recuperación de Belgrano sale el Pirata desde el fondo la tiene Brian Serquetela el toque y la contra cuando quería pasar hay falta si señor hay falta de Bruno Bosa que se va a ganar la tarjeta amarilla es tiro libre para el Pirata ah con estado Bosa creo que el único en Cheñerense Bruno si el único con estado que tiene el el merengue hay tiro libre para Belgrano lo va a hacer Brian Serquetela está todo Belgrano parado en la mitad de la cancha el balón que ya lo recuperó Cheñerense de punta y para adelante la va sacando Fiornavel y la va a buscar Gufante y la peina David pero el cierre es de Serquetela para quedarse con la pelota y el cambio de frente para buscar la trepada por aquel sector del reciente ingresado ganaba en el fondo el hombre de Cheñerense le cometían faltas tiro libre para el merengue el abro Nobosa que recibía cinco más cuando lleguemos al tiempo cumplido cinco más vamos hasta los cincuenta sale Cheñerense con Arcando el freno el giro y el toque para Fiornoveli llegaremos hasta el minuto cincuenta le queda tiempo todavía al merengue para buscar el descuento para la hazaña del empate la tiene Ponti el toque para Arcando Javier que va todo Belgrano que defiende Arcando que toca para Aramburu la habilitación para Yacic el cierre de Ortiz para sacarla la pelota que le queda nuevamente a Fiornoveli va tocando con Ponti Bruno que engancha busca la descarga y juega para Fiornoveli el laucha que va a pelear pero había falta sobre Lucio Ponti es tiro libre para el merengue ya lo hizo Fiornoveli jugó para Arcando de Arcando para Fiornoveli va al centro del laucha se prepara para sacarla a Sosa desde el fondo va la corrida de Sosa pelota para ponerlo a correr a quien no alcanzo a distinguir pero al hombre de Belgrano que se frenó que la tiene la pone abajo la suela la enfría y jugó nuevamente para Sosa en posición adelantada hay tiro libre para el merengue increíble la pelota que pierde Belgrano cuando Sosa no había vuelto todavía a la posición adelantada quería tocar quería cuidar la pelota después de ese contragolpe en donde estaba muy solo el futbolista pirata y la pierde insólitamente cuando recupera Gian Paoli pierde con la marca de Arcando ha hecho un gran partido Javier ahí va Arcando sigue Javier con la pelota el freno de Arcando él la empala para buscarlo a Brennan que la peinaba sale desde el fondo el pirata buena habilitación para que vaya a correrla por ahí Rodríguez el juego para Godoy la habilitación la apertura para la subida de Sosa mirá como la pide por el medio Godoy la pelota para él y el que va es Cerquetela Brian que va Brian que remata controla Cambursano que hizo Cerquetela me llama la atención porque no fue ni pase ni remate al arco lo liquidaba Belgrano fue pase al arquero sale Cheñarense con Piris el balón para Yacic el toque para Saucedo quien quiere escapar Saucedo ante la marca de Ruiz el pelotazo del centro para buscarlo a Bufanti sale y se queda con la pelota el arquero Nicolás Chiarela una más para Nico Chiarela en dos tiempos y bueno aprovecha ahí el roce con Bufanti que lo levanta para estar un ratito en el piso nos quedan tres minutos un poquito menos se va a quedar con un gran triunfo importantísimo pensando en la clasificación en el equipo de Belgrano saca Chiarela devuelve Aramburu la pelota para Piri buena corrida de Piri la cobertura de Sosa la tiene Cerquetela la aguanta Brian la pone bajo la suela la cuida Brian le cometen falta sí señor genera esta falta hay tiro libre para el Pirata falta que gana a través de la experiencia Brian Cerquetela sí un hombre que bueno lo decíamos lo necesitaba de grano para cuidar la pelota y creo que con el correr de los minutos se fue haciendo importante en esa faceta está claro que le cuesta destacarse a un jugador que bueno hoy aparece como volante central pero es más un típico enganche estábamos acostumbrados a verlo ahí en una postura más defensiva del Pirata pero apareciendo con acciones puntuales la iba a buscar Cerquetela logra ganarse una falta en el anillo central hay tiro libre para el Pirata que la va a guardar la va a poner en el freezer quiere que los minutos pasen quiere que se termine el partido lo gana 2 a 0 y le quedan tan solo un minuto Bruno largo pelotazo para la corrida por aquel sector la va aguantando Belgrano ya la recuperó Chañarense sale con Arcando la pelota para Yacic el toque para Bruno el cambio de frente con Lucio la tiene Ponti enfrenta la marca de Rodríguez sigue Ponti juega para Yacic Joel y la pelota tocó para Lucio la pide en soledad Saucedo la pelota pasa por los pies de Yacic Saucedo ahí la tiene quería pero no podía con la marca de Jean Paoli que le comete falta hay tiro libre para el merengue y va a ser la última esta falta de Jean Paoli porque extiende el brazo y lo saca a Saucedo se acerca Ponti para ejecutar veremos si logra descontar en esta Chañarense pero hay tiempo para muy poco más pelota importante esta estamos en tiempo cumplido 50 se cumplieron de este segundo tiempo viene el centro de Lucio Ponti arriba le quedaba la pelota Yarela Yarela para decir hoy más que nunca soy la figura del partido sin duda alguna más que nunca figura si faltaba algo para que le demos el premio a Nico Chañarense que ya lo teníamos decidido otra tajada importante sobre el final muy festejado y consumado este triunfo de Begrano por dos tantos contra cero con goles de Pires y de Escobar se queda con la victoria el equipo pirata Chañarense tuvo dos penales uno en el primer tiempo se lo tapa Chiarela Saucedo otro en el segundo la tira por arriba el travesaño Gufanti de esta forma el merengue no puede sumar en casa si lo logra Belgrano triunfo importantísimo para las aspiraciones del pirata nosotros nos despedimos vamos a ir a la nota con la figura del partido nos estaremos reencontrando el próximo domingo desde la cancha de Independiente bueno estamos con Nicolás Chiarela figura de Belgrano en este triunfo por dos a cero ante Chañarense bueno Nico un triunfo que estaban necesitando como el agua prácticamente si la verdad que si se venían haciendo buenos partidos siempre se nos capaba por algo por algún detalle nos tocaba perder puntos pero bueno hoy vinimos en busca de los tres puntos como siempre y se nos dio bueno importante el gol tempranero ponerse en ventaja tan rápido si no por ahí queda muy largo después el partido para aguantarlo y más nosotros por ahí nos cuesta nos cuesta un poco pero pero si si viene bien y eso le dio un poquito más de ánimo al equipo hoy el plan de juego venía digamos siempre igual o a partir de que se pusieron en ventaja por ahí trataron de jugar un poco más con el resultado no planteamos el partido planteó Zipilu veníamos jugando con línea 5 y cambió el esquema hicimos un 4-3-3 por ahí también con con Gonza ahí que hacía un poquito más la banda con obligación de llegar un poquito más atrás creo que bien planteado el partido sabíamos que ellos atacaban con mucha gente y a veces quedaban desprotegidos atrás y tratamos de aprovechar eso por ahí en contra que hemos tenido bastante bueno me imagino también en lo anímico importante este triunfo más allá de que venía necesitando sumar también estas cuestiones con alguna tema también de sanciones o disciplinario y bueno sin duda que ganar debe servir muchísimo en ese aspecto si seguro se venían de bueno de dos empates habíamos sumado por ahí con sabor amargo el empate del partido pasado que se nos escapa pero no nos afectó tanto lo de afuera creo que es un tema que no nos corresponde a nosotros seguimos laburando de la misma manera acatando las disposiciones de la liga y luego nada laburando y bueno y hoy se llegó al triunfo bueno Nico podemos decir que te sienta bien esta cancha este rival porque nos acordamos de hace un año atrás un gran partido tuyo también figura en una victoria de Belgrano sobre el chanienense si me parece que voy a jugar seguido en esta cancha no siempre trato de dar lo mejor y ayudar al equipo a veces no nos sale por ahí bueno los arqueros convivimos mucho con el error a veces nos toca equivocarnos pero bueno como como hablamos con el profe nuestro profe en la semana hay que pensar en lo que viene siempre en lo que sigue salió mal una la que sigue y creo que de esa manera estoy lo estoy haciendo y bueno hoy dio resultados bueno Nico felicitaciones por el triunfo por tu partido y muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes